Una finalidad de proteger los derechos a la dignidad y las personas con discapacidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos busca implementar un mecanismo estatal de monitoreo que permita conocer si en Michoacán se incumple con aquellas normas o prácticas que permitan mejorar la calidad de vida de este sector. Así lo dio a conocer el lobos más michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, a señalar que la intención es que se establezcan estrategias que garantizan el respeto a los derechos de este grupo, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. El presidente del organismo se reunió con el director general de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alberto Méndez López, para afinar detalles en torno a esta propuesta y aterrizar las acciones tendientes a facilitar la implementación de este mecanismo en Michoacán. Acompañado por el secretario ejecutivo, Antelmo Esparza Verdusco, y el coordinador de estudios, divulgación y capacitación, Gerardo Andrés Herrera Pérez, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisó que se trabajará de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, cuyas actividades están vinculadas con este sector, así como con las autoridades estatales. A la par, se realizó una reunión con organizaciones para la preparación de un foro estatal para la inclusión de las personas con discapacidad. Asimismo, se visitaron las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial y el Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad, con este se acordó el desarrollo de un diplomado respecto al tema. Luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el pasado 10 de junio de 2011, el artículo primero constitucional amplió el ámbito de protección a todas las personas a reconocerse no sólo por derechos humanos establecidos en la Constitución General de la República, sino también los previstos con los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, como es el caso de dicha convención.